Tú dices, tú sabes qué es lo que yo soy, yo te andan al que la va a romper. ¿Ella cómo que dice? Usted habla de mí y yo tranquilito, yo no le cojo para a ningún ratoncito. Me busco todos los meses y sale y atracar, y se lo mata por la desvaya. Y yo tranquilo justo de atracando, yo no le cojo para lo que ustedes están hablando. Ellos están hablando pero no me están ayudando cuando se salvarán las ganancias. Ellos están hablando, ellos están hablando que yo soy yo. El Chadi. Tú sabes. Oye, un pari. Ella se fue. Yo qué sé, ella me dejó solo, pero nada. Que no me tire. Oye, ¿cómo que dice? Toda la noche tú me llamas, pero yo no te contento. Me tiras por WhatsApp y piensas que yo soy tu crieto. Yo te respondo, a ti se retiñoro. Yo quiero dejarte de ti que ella no muere en mi tesoro. Yo soy papi, yo lo arranqué, tú no me lo creas. Recuerda cuando te llevé. Ahogar de crea, tú no sabes lo tanto que yo te amaba. El cariño que te diñe cuando te necesitaba. Las palabras que te diñe, te lo juro que no rambaba. Te fui de a la mierda, lo que yo nunca esperaba. Pero na. Eso yo lo voy a superar. No me importa las veces que yo tenía que llorar. Un amor tan verdadero que nunca se va a acabar. La amiga tuya me va a criar, pero yo la voy a pegar. Oye, como eres chico. Oye, como eres chico. Oye. Te daré un consejo para que no te me asustes. Nunca quieras a alguien que solamente te guste. Quieres a alguien que te quiere. Y para que te saques o lo que te gustan, te ilusiones. Que te quiere, te valora. Tienes que estar concierto de que es lo que quiere. Hay un refrán que dice que si se quiere se puede. Así que no se aferren a personas que no puedan valorar. Esa belleza inmensa y su gran forma de amar. Que solo sepan dar, solo lo que le sale. Uno tiene que saber de dónde viene a dónde va. Y qué es lo que vale.